Gran homenaje de fiesta patronal, en honor al patrón, San Miguel Arcángel, Anexo, Guanchay, Distrito de Santiago de Chayas. Invitamos a celebrar, del 27 de septiembre al 1 de octubre, habrá actividades religiosas, culturales y deportivas, bailes, banda de músicos. Show sensación de mongón, payasca, pancash. Y la banda Star Pataz, de Tallabamba, los Chirocos de Huacrachuco. Potente sonido, cerveza lo grande, quema de tres castillos y fuegos artificiales. Con la participación de la delegación de Carhuac, del Distrito de Guaylillas. Encabezado por la constructora inmobiliaria, Lupo Morales, con su gerente, Fernando Morales. Danzas típicas de la zona, como los Monterillo, Bill Wash y los Tuicos de Guanchay. ¡Ah, eso no es todo! Habrá exhibición de caballos de paso, platos típicos de la zona, como la Pachamanca, al estilo Huancayo. Presencia de residentes de Lima, Chimbote, Trujillo y La Selva. Choque deportivo de fútbol y voley. Entre las delegaciones de Guaylillas, residentes y el anexo de Guanchay. ¡Los esperamos! ¡No faltes! Comité de fiesta 2024 del anexo de Guanchay.